Se roga silencio, por favor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Oh, blanca Navidad, nieve, una esperanza y un cantar, recordar tu infancia podrás. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Y con la nieve alrededor, la planta es mi primera, que es mensajera de paz y de un amor. Navidad para que el día te enseñe la verdad, Navidad para que se abra la cuenta y no se quede más Navidad, Navidad, de 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 Navidad de Navidad, 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 de Navidad